¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Marisims y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión os traigo un SpeedSim, más concretamente es mi SimSelf, a la que le voy a dar un nuevo aire, un nuevo aspecto, lo voy a convertir en brujita, ¿vale? Me he descargado contenido personalizado a posta para hacer este vídeo, porque pienso que el que está en el juego, pues ya lo hemos visto todos y pues no tenía mucha gracia, ¿no? Así que he decidido ponerme a buscar un poquito y he visto cosas que me han gustado bastante, que podía combinarlas y que me gustaba el aspecto que le iban a dar a mi Sim y por eso pues aquí las tenéis. Y bueno, pues os digo que os voy a dejar en la cajita de información el contenido que he usado para crearla y también a la Sim por si la queréis tener en vuestro juego, si me queréis tener en vuestra partida, pues ala, yo la dejo ahí y hacéis lo que os dé la gana. Os voy a dejar, como os digo, el contenido personalizado y ya sabéis que cuando os lo descarguéis tenéis que poner los archivos del Sim en la carpeta Tray y después los archivos que son Package en la carpeta de Mods, porque si no, no os va a aparecer. Quería también aprovechar para deciros que como os estáis dando cuenta, tengo las series un poco paradas y es que este mes y el que viene los tengo un poquito saturados de cosas y pues no voy a poder subir contenido como lo hacía antes, pero bueno, sí que os iré trayendo alguna cosita, ¿vale? Cuando tenga tiempo. También quería deciros que no sé si lo sabréis, igual algunos ya os habéis dado cuenta y otros todavía no, de todas formas puse un tuit el otro día diciéndolo porque empecé a ver así que había mucha confusión y bueno, pues lo intenté dejar claro, pero habréis algunas personas pues que no os habréis enterado y no lo sepáis, así que os comento que hace algún tiempo, bueno, no hará mucho, hará mes y medio o incluso menos, cambié mi nombre del canal. Ya no soy MariSims4, ahora soy MariSims, ¿vale? Simplemente a secas, separado, MariSims. Y bueno, pues explicado esto, quería decirlo también porque como sabréis, pues mi canal está enfocado sobre todo a los Sims 4 que es el juego que estoy jugando actualmente, pero no descarto en un futuro próximo o no tan próximo, no lo sé, pues hacer gameplay de otros juegos que me gusten o incluso de sagas anteriores de los Sims o de futuras sagas. Entonces, pues para no centrarme simplemente en Sims 4, pues lo he dejado así MariSims para que sea un poquito más general. Y bueno, dicho esto, volviendo al tema de las series, como os he comentado anteriormente que no tengo mucho tiempo pues lo que os decía, que os voy a intentar subir algunas cositas así que me den más tiempo y demás y también pues intentaré terminar la serie de StrangerVille que tengo muchísimas ganas ya de acabarla porque es que la tengo ahí parada y quiero saber qué pasa, os lo digo de verdad, tengo mucha curiosidad pero es que como os digo, estoy un poquito saturada y ahora mismo pues no me da la vida así que pues poco a poco ya os digo que si no es esta semana la que viene seguramente la terminaré. Otra cosa del contenido personalizado es que en esta ocasión no os voy a dejar los enlaces de cada cosita de contenido, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser agruparlo todo en un enlace y os lo descargáis todo. Y aparte os dejaré, claro que sí, los enlaces a las páginas de descarga de los creadores para que les echéis un vistazo. Y bueno chicos, pues eso es todo lo que tenía que contaros, así que nada, os voy a dejar con el resto del vídeo. Al final tenéis una fotito de cada outfit para que lo veáis con más detalle. Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este nuevo vídeo. Si es así, dadle a like, suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Muchos bisos, os quiero muchísimo y a ser felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!